Tras varios años a la espera de que se le construya un puente, residentes en Rivera de los Sánchez, en esa ciudad, denunciaron hoy una vez más las precariedades que padecen por la falta del puente. Quienes por falta de la accionada de las autoridades han construido uno de forma improvisada y a pesar del mismo, cuando llueve, un gran número de familias quedan prácticamente incomunicadas. La situación de nosotros, eso no hay que ir más lejos para verlo, porque eso de esa inquinina está, mira cómo están estas condiciones para acá. Hoy es la fecha que el gobernador, yo fui en la otra semana allá donde el gobernador, y el gobernador me dijo a mí que ese hallaba raro, que para acá, para la Rivera de los Sánchez, no estuvieran las autoridades y para acá no vino nadie. Yo supe que estuvieron aquí en el puente de aquí de Astillo, en Ugamba compraron varias casas para hacer el puente y aquí no vino nadie. Y nosotros estamos dispuestos ahora en esta huelga a echar para adelante, sea lo que sea, nosotros estamos dispuestos a quemar goma, sea lo que sea, porque nosotros estamos pasando la mila y la más. Los otros días cuando cogió el río un chin de agua quedaba a las rodillas, ese niño tenía que pasarlo de aquel lado y hubo que cruzarle otra gente, porque no se hallaba cómo cruzar. En este orden, el vocero del Falpon, Raúl Monegro, ratificó el llamado a huelga para el próximo miércoles. Estamos aquí acompañando a estos moradores, que es una comunidad que tiene más de 70 años y que no le han construido ese puente. Ustedes ven las condiciones en las que viven. Estos moradores no se merecen estar así, abandonados, como está dentro de la ciudad, abandonados por parte de otras autoridades, que solamente piensan en corrupción y en garantizar la impunidad de cada uno de ellos. Esto no puede seguir así y por eso es que se dan las movilizaciones, se dan las protestas y que este miércoles 7, reiteramos, va el llamado a huelga por 24 horas en todo San Francisco de Macorís. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.